¡Llega Nelson! ¡Llega Nelson! ¡A la tarde de la radio! ¡Llega Nelson! ¡Llega Nelson! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Amigos! Bueno, ahora sí, ya estamos dentro del territorio del pase. ¿Cómo están, chicos? Todos muy bien, querido. ¿Qué líos hay en la Cámara de Diputados, oí? Bueno, mamita. Eso es un chiquero, ¿no? No sé. Hoy me dijo alguien una frase que me dejó pensando. La oposición es un conjunto de irresponsables y el oficialismo es un conjunto de dementes. Es todo tipo un cuadro de pacientes psiquiátricos. Y tiene un poco de razón. Me lo dijo un ministro de la oposición. Y en el medio de nosotros, ¿no? Sí, en el medio de nosotros. Hay que agregarle muchos de ellos, además, ladri, ¿no? Sí. En el sentido de ladri de la actitud que tienen, porque, digamos... Sí, claro. Los políticos piensan en dos cosas. Tener más plata y estar más tiempo en el poder. No hay mucho más. No, pero Damien tenía un dato hoy de la cantidad de sesiones. Lo vamos a compartir para ver que... Sí, sí. Mirá, en el 2020, 2020, con la camarita, con el Zoom, fueron 40 sesiones. 40 sesiones. 40 sesiones, ¿eh? Perdón, perdón, Damien, te interrumpo, porque el gol de Japón le va a empatar a España. El de BTS metió un gol. No, y con este gol, este empate provisorio, se complica Alemania. Se complica Alemania, que... Por el momento, por el momento, habría que ver si se define por fair play. Ahí te digo cómo queda la tabla de Japón. Japón ganó el primero, perdió el segundo, y está empatando y está igualando a Alemania. Si querés seguir, Damien, y ahora te actualizo la tabla de la posición. El tema es que, además, Japón le ganó a Alemania. Mirá qué lindo cómo está metido. Ah, entonces ese resultado... No sé si eso cuenta en algún momento, en algún momento, eso... Y debería ser así. De los cambios que tuvo, sería empate, y entre los dos, uno le ganó al otro, y que le ganó al otro, se clasificaba. Pero qué golazo, qué golazo. Eso, si están en diferencia de gol empatado. Exactamente, así es. Bueno, en este momento queda España con cinco puntos, Japón y Alemania, los dos con cuatro. Los dos con la misma diferencia de gol, porque los dos tienen tres goles a favor y tres en contra. Increíble. Y Costa Rica con tres puntos. Para que está en el bondi, en el auto, o al cruzado de zurda, al primer palo, muy fuerte. Está buenísimo que pierda, que queda afuera Alemania, perdón. Yo dije lo mismo. Sí, claro. Yo dije lo mismo. Es un rival menos. Sí, si te escuché viniendo... Para la Argentina, un rival, digamos, de fútbol. De todas maneras, Alemania no es ni la sombra de lo que fue en el 2014. Vos lo ves, Alemania, como está jugando contra Costa Rica, a nada mismo, a España le dio un paseo. Y no significa que Japón no sea bueno, pero uno prefiere siempre que los históricos... No, absolutamente. ...salvo Brasil. Porque después, en los partidos, estos que vienen ahora del final, se agrandan. Se agrandan. Empieza la Copa del Mundo diferente, porque son dos finales. Total. Bueno, después de este paréntesis... Seguimos con los diputados. Lo de las sesiones. Me quedé pensando en eso. En el 2020. En el 2020 fueron 40, Nelson. Sí, claro. Ya en el 2021 bajaron a 20. Claro, sí. Y ahora estamos en 12. Sí, claro. Es una mediocridad. O sea, hay que desarmar a sus casas para que laburen. Yo le hacía una pregunta a un diputado al aire, en la nación, y le decía, ustedes critican al oficialismo, al oficialismo de la oposición, pero cada vez laburás menos. Sí, sí. Ellos te dicen, no, hacemos un trabajo en comisiones. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Cuando nació la Argentina, cuando nació la Argentina, después de la... Digamos, la Argentina como tal, nace después de la sanción de la Constitución, ¿no es cierto? Sí. Atención, atención. Segundo gol, tenemos que entrar en Japón. No, 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 no. Lo va a ver el bar. Lo va a ver el bar. Lo tiene que ver el bar, eso. Lo tiene que ver el bar. Gaby Sandoz nos hace señas de no, no. Yo quiero que lo vea el bar, ¿eh? Ya había levantado la bandera para ese juego de liria. Que lo vea, que lo vea el bar, por el amor de Dios. Mirá la elegancia del técnico japonés, ¿eh? Que se quiera hacer el Arakiri. Impresionante, ¿eh? No. A ver, a ver, mirá. Tremendo. A ver. Centro. Ahí está. Pingui. Pingui. Oh, mirá. De borde. Sí, sí. Centro. Y... A ver, a ver, a ver. Pingui, el arquero, cualquier lado. Ah. A ver si se había ido la pelota, es el tema. Sí, se fue. Se fue toda la pelota. Invalidado el gol. Si va al bar, está invalidado. ¿Por qué ha metido el gol del costado? Ah, no. Sí, invalidado. De rodilla lo había metido. No, se fue claramente la pelota, así que... Hagan de cuenta que no decimos nada. No, tendría que dar igual, en esos casos. Todo lo tendría que dar, sí. Sí, bueno, con el esfuerzo que hicieron. El bar, el bar. Acá tiene que intervenir el bar. Si el bar lo da como válido, querido, empecemos a tener... Y mirá si está un milímetro la pelota adentro, Nelson. No, pero está afuera. Es una clasificación afuera. A ojo, a ojímetro te parece que está afuera. Pero se ve muy claro. Se rige por el bal. Está bien. Pero, ¿qué otra cosa diferente va a ver el bal? Lo que son los pases en el Mundial, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es bueno. Además, si ganan mañana, reducen dos puntos más la huella de carbono. Así que no hay como... Sí, claro, claro, claro. A ver. Escuchen, chicos, ahora que está pasando un poco el flagor del Mundial. Me gustaría saber qué pasa en la Cámara de Diputados. ¡No! No está afuera, Nelson, ¿eh? Hay un milímetro... Yo la voy afuera. Yo creo que está afuera. No está afuera. Yo quiero ver el bal, ¿eh? No está afuera toda la pelota. No. Pará, vamos a una cosa. Le vamos a preguntar a Ritondo a ver qué haría más allá de la Cámara de Diputados si está en duda el gol. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Cómo anda, muchacho? Buen día tiene. Hola, Cristian. ¿Estás nervioso, Cristian? Tengo una gana de romperle la cara a Taylade, mirá. No, no, no. La violencia no. La violencia nunca, nunca. Acá estamos viendo el gol del presunto gol de Japón y hay un problema con el VAR. ¿Vos qué harías, Cristian? Totalmente. No, pero fue gol, fue gol. Ah, mirá cómo. Usted lo vio, usted lo vio. ¿Pero estás en la Cámara de Diputados mirando el partido? Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero ahora se suspendió la sesión. Estamos viendo el partido. Todos juntos. Ahí se terminó la pelea. Claro. Está con Moró, ¿no? Mirando. Sí, sí. Una pelea. Sí, estamos acá mirando. Estamos acá mirando el partido. No, no, no. Gol, gol de Japón. Banda de esta cosa del VAR. Gol de Japón. Gol de Japón. Están a pleno, Cristian. Por ahora Alemania fuera del VAR. Ahí está, gol, carajo. Lo hizo Oliver. Muy bien. Y Japón primero en el grupo. En estos momentos, la noticia es que Alemania se está quedando fuera de la soltada. Ahora, y primero Japón. Sí, primero Japón. Primero Japón, 6 puntos, Alemania, 4. Ahí uno con la máscara de una lucha. Impactante. Del ancho de Rochelle. Realmente, ¿no? Así que atenti, eh, con lo que está pasando. Mirá qué elegancia. Vamos, carajo. Vamos, carajo. Siempre Alemania en hogar. A tomar. A Tanaka lo puede llevar a Independiente. Totalmente. Les voy a decir algo que les va a llamar la atención. Sí. Hay una posibilidad. ¿De qué? No, no. De que España quiera quedar segundo en el grupo. Ah, puede ser, ¿no? Porque le tocaría Marruecos. Sí, claro, claro. Y no Croacia. Sí, sí, sí. Por cómo se dio el grupo de Croacia. Eso también hay que tener una respuesta. Y España en otros deportes ha ido para atrás. Sí, sí, sí. Más que me acuerdo una vez, para evitar al Dream Team, perdió. Perdió con un rival flojito. En el Mundial, necesario de recordar del 78, Argentina perdió contra Italia. Sí. 1 a 0. Y eso lo llevó a Argentina al segundo grupo. Al grupo, digamos, en Juan Rosario, porque no había salido segundo. Que le tocaron los rivales más fáciles. No le tocó Brasil, no le tocó Holanda, le tocó Polonia y le tocó Perú. Así que esas cosas pasan, ¿eh? Claro. Le voy a decir... Nelson está en todo. Le voy a decir algo. Si lo llega a empatar España este partido con Japón, y terminan 2 a 2, Japón igual estaría dejando fuera Alemania, porque Tía tiene un gol a favor más. A favor más, claro. Más allá que la diferencia de gol estaría igual. Qué lindo. Es la revelación Japón, ¿no? O sea, tendría que ganar Alemania para dejarlo afuera a España. Sí, tendría que ganar. Alemania es muy pobre lo que está haciendo, ¿no? Más allá que es pobre... Es que Alemania está ganando. ¿Cuántos goles tiene que meter para dejarlo afuera Alemania-España? No, no. Alemania tiene que meter 5 goles porque España goleó a Costa Rica. Ah, claro. 7 a 0. Claro. Entonces, es muy difícil. Realmente lo de Alemania es muy pobre contra un equipo de Costa Rica, que lo único que hace es defenderse. ¿Cómo está? ¿Qué bienes? ¿Qué bienes? Creo que la única manera de que Alemania ahora clasifique es que España le meta 2 y le gane 3 a 2. Totalmente. ¿Qué bienes? No lo veo a España con ganas de dar la vuelta, ¿cierto? Muy bueno el dato que aportaste, Aní. Sí, porque el grupo quedó Marruecos primero y Costa Rica segundo. Perdón. Marruecos primero y Croacia segundo. Con lo cual, España si salía primero tenía que enfrentar al segundo el otro grupo que era Croacia. Croacia, claro. Que en la teoría, en los papeles, es más fuerte que Marruecos. Y vicecampeón del mundo, así que... Claro. Pero es muy jugado. ¿Usted, Cristian, cómo lo está mirando a lo lejos el partido? No, a mí me parece que este Mundial va a dar muchas sorpresas. Nosotros el sábado ganamos y a partir de ahí ya está. A mí me gustaría saber qué piensa Fantino de este golpe. Para mí se fue toda la primera. Ayer lo escuché. Y la alegría japonesa. Estuvo con nosotros en solo una vuelta más. Estaba tremendo. ¿Fantino? No, estaba... ¿En serio? No lo vi. Una capacidad de análisis. Porque hizo un análisis futbolístico-filosófico, sociológico, psicológico. Fue tremendo. Qué bien. A ver, Ale. Fue tremendo. Entre Platón, Heidegger, Messi y María. Impresionante. Impresionante, Alejandro. ¿Sí? Pará, pará, pará. ¿No notan que la calle está tranquila y a la vez expectante? Sí. ¿No notan que esto fue como la confirmación de que... Escalón y está por el buen camino? Claro, claro. Sí, puede ser. Yo qué sé. No entiendo nada, pero... Sí, sí. No entiendo nada. Lo atendía un poco Escalón y me parecía. Lucardo. Sí. Lucardo. Lucardo. Sí. Hace rato que no teníamos un director técnico con ese aplomo. Claro. Con esa... Con esa inteligencia y a la vez esa tranquilidad. Vos lo ves y es el tipo que decís, pará, 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 pará. Te doy tranquilo un fin de semana, mi mujer, sé que vos tenés códigos. Pero es verdad que quien apostó a Escalón y fue Fantino, ¿eh? Claro. De hecho, la escaloneta fue un concepto apoyado por ustedes. Por eso, insisto en una cosa, Alejandro. ¿Qué hacés que no estás allá? No, no, no. Es tremendo. Es malo, Néstor. Vos sabés que te gusta hurgar en la llaga, Néstor. No, 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 no. Es malo, malo. Te está tirando limón en la herida, Ale. Sos insistente. No. Pero ¿sabés qué? ¿Qué? Me ayuda a romper el silencio que hay. Totalmente. La mafia del fútbol, la mafia del fútbol, que vos conocés muy bien, porque vos empezaste en el periodismo deportivo, vos viste a Grondona, vos viste a Joao Avelanche. Sí, claro. Vos viste a... Bueno, deje de dar... Perdón, perdón, Ale, perdón, Ale, gol de Costa Rica, ya Alemania afuera definitivamente con este resultado. Afuera Alemania. Podrías alemancías. ¡Vamos, carajo, vamos! Por segundo mundial consecutivo, porque el mundial de Rusia 2018 quedó afuera en primera rueda. Lo eliminó Corea, lo eliminó Corea, ¿te acuerdas? Exactamente. No, pero sí, muy mal jugando Alemania, ¿eh? Costa Rica que perdió 7 a 0 con España. Primer ataque de Costa Rica creo que en todo el partido, me parece, ¿sí? Bueno. Se cargó a los alemanes. Escuchame una cosa, Alejandro, ¿por qué es así? De verdad, yo esperaba que tus colegas... Vos viste a esos titanes en el ring, vos los viste. Totalmente, sí, sí. Y ahora... Los enfrenté. Y ahora... Sí. Y ahora... Sí. Y ahora... Sí. Y ahora... Esos... Sí. Y ahora... Esos están muy devaluados. Mirá, mirá, mirá. Ahora viaja cualquiera a Catar. Ah, 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 ah. ¿Cómo cualquiera? Está todo el mundo en Catar, ¿y sabés qué? Me la banco. Me quiero quedar acá... Muy bien. Con Miguel Guiñazqui, el papá de Nico Guiñazqui, a leer Heidegger, a leer varias solapas de libros. Me quedo acá. Muy bien, se amaba. O sea, vos ves el partido y lees Heidegger y vas aplicando Heidegger a cada circunstancia del partido. Es existencialista. Se nota, se nota, Alejandro, se nota. Es impresionante, Ale. Se nota. No me molesta estar acá en mi país, en la Argentina. Es más, lo de ayer, la transmisión de ayer, me la comentó todo el mundo. Me dijo, qué grosos ahí en Rivadavia, cómo se la bancaron. No tenían los derechos del partido, pero la remaron de una forma, son todos grosos, así que prefiero quedarme acá y luchar con dos escarbadientes. La próxima estás invitado, Ale. Por supuesto, por supuesto, la próxima partida que nos toque, ¿sí? Prefiero quedarme acá en la Argentina y no engordar mis bolsillos con dinero sucio. No. ¿Cuáles serían los de los dinero sucios? Pero Ale, vos sos amigo de todos, en realidad. ¿Qué pasó? Tenés que hacer las pasas. Claro. Wilman, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, bueno, ya él fue muy duro con Mariano Kloss. Pero, ¿por qué? Mariano Kloss. Sí, tan duro. No sé, está enojado, viste, que en su programa de radio. Claro, fue muy duro. Los acude, los acude así. Totalmente. Bueno, al pollo, ¿no? Al pollo también, al pollo y a con Mariano, con los dos. Estás enojadísimo, Alejandro, estás enojadísimo. Son los mismos enemigos que comparto con el Chiqui Tapia, ¿eh? Pero vos ahora sos amigo del Chiqui. Así que voy, mirá, yo lo combatí muchísimo. Sí, claro, no. Pero en este momento, en este momento, se alinearon los planetas. ¿En serio? Y se alinearon los enemigos. No, no. No, el otro día vi que te hiciste el corte de pelo del Chiqui. Ah, bueno. Estás muy fuerte, Nacho, contra vos. Él mismo, Ale. Ale, lo contó Ale. Ya es molinete, Ale. Les quiero dar un dato. Sí. Quedan 30 minutos para que termine Costa Rica-Alemania. Sí. Si hay gol de Costa Rica, se queda afuera España también. Mirá, bueno, sí, claro, claro. O sea, hasta el momento está ganando Japón 2-1-Espania y están empatando Costa Rica-Alemania. O sea, un gol más de Costa Rica. Un gol. Ha puesto la expectativa de cambio de monitor. No, no. Si Alemania ahora se deprime y dice los que vamos afuera y pierde. Mirá, hay una imagen que está circulando. ¿Ve a llegar a anular? No, no, ya está. No, ya está. Igual Japón no tiene problema porque... Esa pelota está afuera, ¿no? Que muestra que el ojo de Nelson fue mejor que el VAR. Nelson dijo, esto está afuera, el VAR lo vio adentro y ahora la cámara le está dando la razón a Nelson. Total. Fue afuera. Se veía, claro, increíble que el VAR no lo haya visto. Que el VAR no lo haya visto. Yo vi la sombra adentro y entonces me confié. No, no, pero se vio muy claro. Ahora, ¿te imaginás el lío que va a causar si mete otro gol Costa Rica? Totalmente. Los españoles van a ir contra... Obvio. Pero además... Los medios marca, hace, espor, todo, ¿no? No, porque esto pone... Porque todas las cosas que vimos del VAR anteriormente, podía haber alguna cosa de interpretación, que se oye, pero esta es una cosa objetiva muy grosera, ¿eh? Sí, la verdad es tremenda. Se había ido. Ojo, ¿eh? O con lo cual empieza a poner al VAR y decir, epa, ¿qué están mirando, no? O qué no miran o cuándo no miran, ¿no? ¿Y cuál sería el castigo? Porque no alcanza. ¿Cuál sería el castigo? Porque decir que ahora Alemania no está ganando. No, los goles que se está perdiendo Alemania son... ¿Viste cuando no estás en tu día? ¿Viste como Lukaku hoy los goles? Sí, los cuatro goles que se perdió. A mí me hizo acordar, pobre... Se perdió un golazo recién. El gol que se perdió Higuaín contra Alemania en 2014. Por eso que yo estaba justo en ese arco. ¿En serio? ¿Atrás? No, al costado. Abajo mí estaba Beckham, con los hijos. Los hijos de Beckham son fanáticos de la Argentina. ¿Mirá? Estaban todos con la camiseta argentina. ¿Y Victoria Spice? Victoria no estaba. No estaba. Estaba él con los chicos. Que me acuerdo cuando terminó el partido, los chicos lloraban y Beckham me mira y me dice... Dice... No porque me conociera, para hablar con alguno que hablara inglés. Dice... Mire qué drama tengo. Me dice... Yo no tengo que hinchar por la Argentina porque mis hijos son fanáticos de la Argentina. Están todos llorando. Tomado. Tomadísimo. Pará. 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 ¿Qué pasa, Ale? Pará. ¿Vos me estás diciendo que en perfecto inglés Beckham te dijo qué drama tengo, Nelson? Obvio, dijo eso. Sí, bueno, acaba de decir eso, Ale. Obviamente tenía un drama, se daba vuelta, estaba. Al lado de él estaba Cafú. No se puede creer, ¿no? Qué grosso que sos, Nelson. No, no. Qué grosso que sos. Ale. Tienes Jensis Khan, venís vos. Ale. Después de Heidegger. Ale, ¿con quién vos... cuál fue el tipo más grosso con el que hablaste? Oh, tanto. En inglés, internacional, alguna figura mundial. ¿Te tocó? ¿Figura mundial? Sí. ¿Figura mundial? Mundial. Mirá, a ver, espera. No. Años noventa, me tengo que remontar a años noventa. Uy, mirá. Maradona. Pero totalmente. Que en la década de... Sí. En el siglo XXI no pegaste nada. Ah, bueno. Ya, Ale, por favor, esto es terrible. No, ni lo digas. Pero Ale, sí, no. Es malo Ale con el... ¿Cómo te estás raspando, Nacho? Pero hizo tantas notas brillando. Yo creo que en el 2000, inicio del siglo XXI... Lo que pasa es que lo que vino después fue animales sueltos, coquitos sili, que lo amo. Ah, es verdad, es verdad. Tienes razón. Las hermanas Pombo. Claro, claro. Y bueno. Claro. Ricardo Ford. Ricardo Ford era una figura de proyección nacional e internacional. En serio. Mire, mire las casas que se compraron con Ricardo Ford, ¿no? Acá tenemos dos, tres ex animales, ¿eh? Tres ex animales. La música, Gaby, ¿cómo era la música de Ricardo Ford? La tenés ahí a mano para revivir este momento. Me vuelvo luego. La de Ricardo Ford. Ese fue tu hito, Ale, entonces. A mí me encantaba, me encantaba cuando cantaba la de Lady Gaga, que era... Al comienzo. Pero escuché una cosa. Pero yo estuve una vez en el que me entrevistó en animales sueltos, pero ese programa cambió de perfil, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, tenía un perfil al comienzo. Empezó siendo un programa más de noche, después se reconvirtió en político y, bueno, ahora... ¿Era un late? Un late, claro, exactamente. Sí, picaresco. Ah, ah, picaresco. Era picaresco, claro, picaresco. Ah, picaresco. Sí, era picaresco. Ah, yo quería que era así de artístico. Bueno. No, después se convirtió en un programa político. Algunas son artistas. Pero tenía una barra en un momento. Acá hay tres ex animales, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? Morando. Sí, yo estuve en animales. Ah, vos estuviste, mirá vos. Yo también. Pero en la mesa no estaba con las pombos, lamentablemente, no me hubiera gustado. Entré en un momento malo. No, ahí había sillones, no mesa. Claro, exactamente, no había mesa. Claro, compartiste el programa con... ¿Con quién? Con el Bebo. No, Bebo no estaba. Estaba Expert, que era el operatoría economista. ¿Quién estaba? Burgueño. Edi Zunino. Calvo. Javi Calvo. ¿Y quién más estaba? El abogado. Un día me pusieron a D'Alessio al lado. ¿Cómo se llamaba D'Alessio? Un día vino D'Alessio. ¿Qué nombre? D'Alessio, el falso abogado. D'Alessio, el falso abogado, que vino y me dijo, che, te traigo uno. Le digo, el tipo se me sienta al lado y tenía el iPhone que había salido ese día. Le digo, che, ¿cómo lo consigues? No, yo te traigo uno. No, no te traigas nada. No lo había visto nunca. Bueno, pará, ¿y qué más? ¿Te traigo uno? El abogado. El abogado. Un rufián. Mami. Claro. Ah. ¿Y qué más? No me acuerdo qué más. O sea, que evolucionó el programa. Ah, gran programa periodístico. Claro, mirá, mirá. Vale, te manejaba la torre de control, como decía él. Llegaste tarde, Lucardo, ¿eh? Llegaste tarde. ¿Cómo? Sí. Hace 10 años, mirá, te digo, 2012, debutó ahí Arielito Tarico imitándome. Mirá. No. Qué notable, qué notable. Mirá. Fue un semillero ese programa, Alejandro, entonces. Fue un semillero total. Mirá. Semillero total. Hoy, por ejemplo, gracias a estos mano a mano, a este clima intimista que se da, por ejemplo, logré una confesión de Luis Juez sobre Mauricio Macri. Claro, claro. Sí, sí. Que fue durísima. Pero me apuñaló el gato. Sí. Me, 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 me cago. ¿Cómo, cómo, 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 cómo se va a ajustar con Yajora en Córdoba? Estamos tratando de ganar la provincia. Quiero ser gobernador y este va y se junta con, 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 con los enemigos. No, no, no. Sí. Qué falta de respeto. No, estamos haciendo una cosa mal. Tremendo. Es cierto eso, ¿eh? Cómo se pelean. Es cierto eso. Tremendo. Macri se lo facturaría mucho a Larreta si hiciera algo así. Sí, claro. Ahora él lo hace. Él lo hizo. Con Yajora, ¿no? Sí, mamita. Con el peronismo. Sí. El peronismo que le vota a todo al kirchnerismo en diputados. Totalmente. El Macri que dice que es bueno es a Chiaretti, ¿no? Claro, claro. Es así, tiene razón, ¿eh? Tiene razón, Luis. Así que Ale hizo debutar a Tarico. No, cuántas cosas, Ale, cuántas cosas realmente a propósito del fútbol, ¿no? Pero claro, pero ustedes se dan cuenta que yo la estoy, la estoy peleando. Estoy, estoy, estoy tratando de denunciar a los corruptos. Y de golpe, te da vuelta y estos muchachos arregla. No, pero ¿qué somos? ¿Por qué lo hace, juez? ¿Lo hace por mala leche, Macri, o por otra cosa? Claro, claro. No, porque él, viste, siempre pecula. Dice, no, pero, viste, estos muchachos de alguna forma son diferentes. No, son los mismos, yo los conozco. Son iguales, maestro. No, 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 no serán tan extremos como los camporistas. No serán tan irracionales. Pero en el fondo son iguales, maestro. Hace más de 20 años que están gobernando la provincia. Son todos pichones de la sota, por favor. Usted los conoce bien, usted los conoce bien. Fueron todos compañeros suyos al principio. Pero claro, vos te imaginás que yo cuando fui, ¿te acordás cuando a mí me presentaron como al frente de las investigaciones en Córdoba? Me nombraron la sota, apenas lo investigué al mes, me pegó una patada en el locote. Mirá que estaba, me mandó a la punta del obelisco, maestro. Claro, fijaron la corrupción era, de Córdoba. ¿Y sí? De la sota. Sí, claro. Bueno, pero a usted no le vino mal eso. Claro, claro. Bueno, pero a ver, me sirvió para ser intendente de Córdoba. Y después nada más, después me choré a una elección, Nacho. ¿O vos no te acordás? Una elección a gobernador, me la choré a no. Total, se cortó la luz, ¿se acordás? ¿Sabés qué me dijo Alberto Fernández? Néstor arregló con de la sota, ya está. Y me la tuve que comer doblada, porque en ese momento yo decía, bueno, Néstor es progresista. ¡Toy harto de que me cae el culado! ¡Si no eres el tuerto y el gato, vas a caerme, boludo! Gol de Costa Rica. Otra atención, hay que revisar, hay que revisar. Es increíble. Si lo cobran, en este momento se está quedando afuera España. Se queda afuera España, ¿eh? Se está quedando, perdón, perdón, voy a rectificar. Se quedan afuera Alemania y España. Los dos, claro. Están clasificando con este gol, si lo quieren cobrar, Japón y Costa Rica. Impresionante. Sería por el amor de... Impresionante. Sí, loco. Impresionante, ¿eh? Fue medio confusión a jugar Alemania. Igual lo van a revisar, le van a pasar 200 filtros de bar. Van a buscar que no tenga las uñas largas. Se lo están tomando bien los alemanes en las gradas. Algo raro está pasando. Y bueno. Y son alemanes, no son como nosotros. Están en contra del técnico, no se entiende. Sí, realmente... No, no, perfecto. Son la raza superior. Ah, está Mauricio. Sí, claro, claro. Mamita, mamita. Depende quién, depende quién. No, no, no. No entra en juego ninguno lo que está... No, el tema es si... Increíble lo del arquero, increíble lo del arquero. Como su máger en el... A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no pasó nada. No, nada, nada. Nada, nada. El arquero salió... El arquero muy mal salió en Noyer, ¿eh? Manolo Noyer. Muy malo. Están en Noyer. Que salió muy mal. En contra de Noyer. Sí, sí. Parecía un arquero de Humboldt, con las dos piernas abiertas. Impresionante lo de Costa Rica. Nada es espectacular esto. Si se clasifica. Sí lo convalida este gol. Totalmente. Si se clasifica en Japón y Costa Rica, creo que no hay registro, ¿no? No, 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 dos eliminados así de esta manera. Rompió la banca en las apuestas. Sí, no, no. Pero además Costa Rica hizo tres ataques y dos goles. Atención porque hasta ahora la televisación no muestra chequeo de bar, la jueza. La jueza. Ahí está mostrando que hay chequeo de gol. No, no se lo lo lees. A ver, interesante, ¿no? Es el primer partido que arbitra una jueza, ¿no? Sí. Es una jugada muy compleja porque hay muchas etapas. Está andando, está andando, acaba de sacar del medio Alemania. Listo, ya está. Dos a uno está ganando Costa Rica y se está quedando afuera. España y Alemania. Impresionante. Impresionante. Quedan 20 minutos, ¿no? Sí, 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 sí. Impresionante. Pero cambia, ¿eh? Ya estamos cerca. Cambia el mundial esto, ¿eh? Sí, sí, absolutamente. Todavía le queda la chance a España de empatar. No, 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 no. Si empata España se queda afuera. ¿Por qué? Porque tienen seis Japón y seis Costa Rica. Ah, claro, tiene seis. Sí, España tiene cinco. Si empata Japón no tendría seis, tendría cuatro. No, claro, si empata Alemania se queda. Claro, ahí te va a hacer la cuenta de... No, no, clasifica a España porque tiene más diferencias. Claro, claro. Tiene que empatar. Tiene que empatar. Está a un gol. Eso además demuestra que en los mundiales cuando vos salís a jugar un partido, si no la tenés asegurada la posición, no podés hoy subestimar a ningún rival. Es tremendo esto que está pasando. Sí, impresionante. Increíble cómo cambia todo el último momento, ¿no? Totalmente. Porque aparte cada 20 minutos me lo cadicione. Claro. Puede pasar cualquier cosa todavía. Claro, claro. Ahora, Alemania está jugando muy mal, ¿eh? Muy mal. Muy mal. Muy mal. Al margen que tuvo mala suerte, ¿no? Tuvo dos tiros en los palos y demás, ¿no? Ahí, ahí. Sacando. Gol de Alemania. Gol de Alemania. Gol de Alemania, 2 a 2. Empató a Alemania, que puede ganarlo, ¿eh? Faltan 18.000. Viste, no te podés relajar, ¿eh? Porque los alemanes de golpe te poca. Bueno, se vuelve a clasificar España. Uy, se están agarrando cual... Se vuelve a clasificar. Respira España. Respira España. Respira España. Ahora zafa España. En el otro monitor gritaron el gol. Sí, claro. Los españoles acaban de gritar el gol alemán. Increíble, increíble. Y a ver, a ver si no hay... En estos momentos está Japón primero con 6, segundo España con 4, tercero Costa Rica con 4. Pasa que tiene más 6 España y menos 6 Costa Rica a diferencia de gol. No, no, totalmente habilitado. Así es. Por supuesto que es un partido que debió haber ganado Alemania, merece ganarlo Alemania, más allá de lo mal que está jugando. Porque las oportunidades de gol que tuvo Alemania fueron ampliamente superiores. Bueno, si España termina perdiendo con Japón y Alemania llegara a meterle un tercer gol a Costa Rica, el que queda afuera es España y clasifica a Alemania. Mirá vos, notable, ¿eh? O sea, si pierde España y gana Alemania... Se queda afuera es España. Se queda afuera es España, claro, porque Japón se queda con 6 puntos. Es de las zonas más calientes que se está disputando, porque ayer Alemania, México y Arabia Saudita era menos trascendente. Le cambia a España, que venía jugando de taquito, tranquilo y demás, tiene una complicación enorme. Claramente son situaciones, inclusive lo que se está viendo, que me parece que es asimilable a lo de Argentina. Cuando estos rivales, que vos decís esto... Sí, sí, son pinchis, mirá cómo, claro. Te gana, hay un efecto psicológico. Claro, claro, sí, sí, es algo seguro. Muy fuerte, porque España no tiene nada que ver con lo que jugó. No, pero te mete un gol en 4 de Copa y te morona. Claro, claro. Si algo mal estamos haciendo. Psicológicamente te impone, diciendo no puede ser que esté pasando esto. ¿Sabés a quién le podemos preguntar esto, que es el mejor analista de todo lo que pasa en el mundo? ¿Y quién puede ser, Carleto, Lu? No, claro, por supuesto. Que ya encontró una conspiración en Japón, ¿no? Por supuesto. Un nuevo ojo internacional. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo estamos? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Qué momento, vos estás viendo esto. Estoy en un lugar con gente. ¡Opa! Como siempre, digamos. Amigo, amigo. ¿No estarás con emisarios de arriba sin Magdalani? No, 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 pero atención, que volvió a declarar Jaime Stiuso. Claro, claro, claro. Hoy Sony Viale tuiteó que la habían robado y después aclaró que la habían robado a Nehamsky. Claro. No a Stiuso. Claro, claro, claro. Bueno, pero otra vez está dando vueltas. Claro, sí. El exseñor Cinco. Siempre está. Así que cuidado. Claro, claro, atente con eso, ¿no es cierto? Cuidado. ¿Dónde están ahora? Bueno, en estos momentos quizás están junto a Mauricio Macri. ¿En serio? No lo sabemos. Mirá. Sí, y no los vemos. Ah, amigo, qué misterio eso. ¿Cómo estás vos? Gustavo Arribas ya está disfrazado de jeque. Como buen hombre de inteligencia tiene mil caras y mil disfraces. ¿En serio? Pero es difícil. Si lo ven a Mauricio rodeado de gente rara, por ahí son Arribas y Magdalani. ¿En serio? Qué dupla esa, ¿no? Dupla polémica si las hay. Totalmente, ¿no? Así es. ¿Usted alguna vez se camufló en algún lugar, Carlos? Qué buena pregunta eso, ¿eh? ¿Alguna vez si me camuflé en algún lugar? Sí, claro. Una vez cuando Julio Ramos, en ámbito financiero, me envió a hacer una nota distinta, disruptiva. ¿Qué hiciste? Porque yo venía, Chiche hacía la parte por ahí de social y yo hacía más la rosca política. Claro, claro, claro. Armada por ahí las charlas de Quincho. Y un día me dice, vamos a cambiar. Y me manda a mí a hacer la parte social y a Chiche la política. Mirá. Me mandó a investigar si los políticos iban al telos. Ajá, mirá. Fuiste vos que, qué gran investigación. Y vos hiciste eso, Carlos. ¿Y cómo fue eso? No te imagino investigando. ¿Cómo fue eso? No, y en ese momento me tuve que disfrazar así de conserje del lugar. Ah, o sea, vos ubicaste el lugar donde ibas. De portero, claro. Para ir captando a ver los que iban viniendo y los que pedían habitación grande, habitación... Ah. ¿Y viste a muchos? ¿Viste a muchos? Era un hotel, sí. Era un hotel cercano a la zona de Congreso. ¡Epa! Fuerte. Pero no era más divertido eso que el periodismo. Claro, claro. Bueno, Chiche tuvo una... Bueno. Se relacionan igual, ¿eh? Claro, claro. Cazar infieles es nuestro trabajo, al fin y al cabo. Claro, claro. Miremos la actualidad. Sí, claro, por eso, sí, claro. Nada ha cambiado, Carlos, ¿eh? Sí, en todo con lo mismo visto. Absolutamente, es así. Totalmente. Totalmente. Mirá vos. Totalmente. Así que, ¿qué no? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Vamos con el chiste? Vale, vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, un hombre va a la iglesia a confesarse. Sí. Padre, robé una gallina. El cura le dice, reza tres padres nuestros y devuelve ese animal al dueño. Sí. No puedo, padre, la gallina me la comí. Bueno, entonces, que sean seis padres nuestros y pagale la gallina al dueño. Padre, es que no me acuerdo dónde la robé, estaba muy borracho. El cura, ya enojado, le dice, está bien. Reza un rosario completo, toma diez mil pesos y a la primera persona que encuentres en la calle se los das en penitencia. Bueno, el tipo se va al fondo de la iglesia, agarra los diez mil pesos, cuando sale, se encuentra una chica en la esquina. Sí. Le dice, tome, señorita, diez mil pesos. Sí. No, son veinte mil. No, tome, señorita, diez mil pesos. No, son veinte mil. Pero, señorita, si el cura me dijo, ah, no, pero el cura es cliente viejo. Qué gran. En qué se parece una copa de Malbec aneja de un roble a un colchón Gani, en que el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Auspició este pase Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.